Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireia Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas y les doy la bienvenida a este primer semestre del 2023 de Experiencias Educativas. Recuerden que esta es una propuesta del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, del Archivo Histórico del Municipio de Colima, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima y del Club de Lectura La Oveja Negra. En esta ocasión tenemos como invitados a Jorge Ricardo Vázquez Sánchez, él es mercadólogo y nos hará algunas recomendaciones sobre mercadotecnia aplicada a nuestra propia persona. Después tenemos la intervención artística de Marcelo Pedraza con una interesante propuesta musical. Y finalmente tenemos como invitada a Ada Carmina Benavides Rosales, ella es directora del Museo Fernando del Paso, que nos hará un bello recorrido por ese hermoso museo. Estamos muy contentos de retomar este espacio aquí en el Archivo Histórico del Municipio de Colima y que nos acompañen en esta propuesta educativa. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Jorge Ricardo Vázquez Sánchez, profesor investigador de la Escuela de Mercadotecnia en la Universidad de Colima y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es un gusto para mí compartir con ustedes sobre los elementos y por qué sobre todo es importante desde tu vida en la formación universitaria construir tu marca personal. A veces pensamos que cuando hablamos de marca solamente es en el mundo empresarial, en la comercialización de productos o cuando se están ofertando servicios. Pero cuando nos estamos formando en la vida profesional desde nuestra licenciatura, desde ahí empezamos a construir lo que es nuestra identidad y sobre todo porque cuando elegimos la licenciatura que elegimos es, uno, porque nos gusta, dos, porque visualizamos que hacia allá va a estar toda nuestra formación profesional o la mayoría de ello, tres, porque lo estamos viendo como un estilo de vida y cuatro, que no por ser la cuarta es la menos importante, porque lo que elegimos nos apasiona. Cuando estamos construyendo y desde el enfoque mercadológico que es mi área fuerte, en la escuela de mercadotecnia, pues imparto las materias que tienen que ver con marketing, seminario de investigación, desarrollo de proyecto profesional y sobre todo algo que visualizamos a toda nuestra comunidad estudiantil es la importancia que se tiene desde este proceso el que situaciones y decisiones que estás tomando, pues le vayan abonando a tu futuro cercano. Voy a contextualizar de manera muy sencilla lo que podemos ver de marca personal y lo que veríamos ya en esta parte de hacer personal brand o branding personal. Cuando hablamos de marca personal, quiero que te quede claro, es este aspecto que deja huella de ti hacia los demás. En este sentido, a lo que voy con marca personal, es que estás trabajando también tu imagen y ten presente que cuando hablamos de imagen, es que la imagen es la percepción que tienen las otras personas sobre ti. Es algo que no podemos controlar, pero que definitivamente sí podemos, con las decisiones que tomamos, poder tener decisiones y sobre todo que estas decisiones, pues impacten de manera positiva. Y en algunas ocasiones, de manera negativa, sobre lo que somos. Y cuando hablamos de personal brand o branding personal, pues es todo este proceso. El branding, que es esta parte de la gestión de marcas, lo que nos ayuda es a llevar a cabo toda una planeación, toda esta parte estratégica, desde la concepción, desarrollo, idea y todos los elementos, todos los diferentes pasos que nos llevan para que una marca se consolide. Pero una marca personal no se consolida si no tenemos una identidad. Entonces, ya cuando tenemos estos conceptos básicos, que tal vez para ti sean nuevos, pero si tú eres del área mercadológica, vas a decir, ¡ay, claro Ricardo, eso ya lo sabía, yo ya lo había escuchado! Bueno, entonces, en esta parte, ¿por qué para mí es relevante, y sobre todo compartirlo en este momento contigo, porque a veces tomamos malas decisiones o decisiones no pensadas hacia nuestra vida profesional futura? ¿Y a qué voy con esto? Desde decidir si voy a invertir mayor tiempo en mi formación, con algún curso, con alguna capacitación, con alguna competencia adicional a lo que me está dando mi formación. Y a veces digo, no, me quedo solamente con lo que me da la escuela, con lo que me da la facultad, con lo que me da la carrera. Y cuando ya voy a egresar y quiero competir, si es que me estoy visualizando haciendo intrapreneur, es decir, que mi talento se vaya hacia la parte empresarial, que pueda ser contratado mi talento y que forme parte de un equipo de colaboración de una pequeña empresa o de una grande empresa, ya sea aquí de manera local o que me vaya a nivel nacional o incluso a nivel internacional, o también si decido hacer intrapreneur. Es decir, que yo quiero poner mi propio modelo de negocios. En ambos casos, lo que se pone a prueba es lo que tú lograste construir y consolidar desde tu formación profesional. Entonces, indistintamente de la carrera que estés estudiando y de la profesión que tú decidas, no tenemos que olvidar, o sobre todo, más bien, tenemos que tener muy presente que al final del día todas las profesiones van a servir, van a buscar, sobre todo, el poder converger en el mercado de la oferta. Entonces, aunque no estés en una carrera que esté vinculada con el negocio, con la parte de la mercadotecnia, como pudiéramos verlo, al final del día tú necesitas que las personas crean, que las personas confíen, que las personas te vean como quien puede desarrollar la actividad. Si estás en el campo de la construcción, en la parte de la arquitectura, pues que decidan que tú escenifiques y construyas y planees esa vivienda, o te incorpores a un desarrollo. Si estás estudiando para docente en el enfoque hacia las matemáticas, hacia la parte de educación física, pues uno que decidan incorporarte, ya sea la escuela, ya sea ese modelo institucional, para que a través de tu talento logres formar a otras personas, es decir, que confíen en ti. Entonces, en esta confianza hacia tu persona, pues es parte de construirlo. Entonces, en este sentido, como recomendación y sobre todo que tengas en cuenta, es que si tienes tu oportunidad de, desde este momento, poder adquirir competencias, conocimientos adicionales, o reforzar aquellos de lo que te gusta y te apasiona, pues no esperes a egresar, hazlo de una vez. Desde esa elección tan sencilla como algo extra. Y te lo comparto desde mi vida. A mí, cuando decidí estudiar Mercadotecnia, yo lo visualicé porque crecí en un negocio familiar. Y gran parte de mi vida en la preparatoria, parte de la secundaria en la preparatoria, pues era estar en el negocio familiar. Entonces, yo visualizaba esa parte práctica y por eso es que para mí decidí estudiar Mercadotecnia. Una vez que ya estaba en la parte Mercadotecnia, a mí, como en mi nivel profesional, como futuro mercadólogo, dentro de todo el abanico de opciones, a mí me encanta relacionarme con las personas, a mí me gusta organizar eventos, y eran aspectos que a lo mejor en mi proceso de materias, pues lo podía llevar en una o dos materias. ¿Qué fue lo que yo busqué? Pues en ese gusto, tanto de interactuar con las personas, como en la cuestión de organización, pues entonces vi la manera de poder desarrollar algunos eventos adicionales. Si iba a ser el aniversario de la facultad, pues me acerqué para formar parte del comité organizador. A mí esta parte de relacionarme con las personas es algo que lo voy construyendo día a día, no es algo así que nació de la noche a la mañana, sino que vi que interactuar con otras personas era algo que a mí me gusta. Y eso desde el enfoque de los negocios, ya cuando lo ves al momento de egresar, resulta que es muy importante hacer networking. La verdad, la construcción y el poder hacer relaciones con otras personas indistintamente de la profesión que tengas, es súper funcional y más ahora en este tiempo que nos encontramos de la multidisciplinaridad. Grandes personas con las que yo trabajo actualmente, no todas egresaron de mi área de mercadotecnia o ya también de la parte de la publicidad de relaciones públicas. Yo interactúo con personas que egresaron de educación preescolar, de la abogacía, en la cuestión de la parte de la arquitectura. Tengo gran comunicación con quienes incluso salieron de artes escénicas, de diseño gráfico y esto nos permite poder tener y poder participar en esta cuestión adicional. Entonces, la preparación. Dos, el construir tu imagen, como te lo decía anteriormente, la imagen es esa percepción que las otras personas tienen sobre nuestro actuar, sobre cómo somos, es que entonces tú ya visualices el qué quieres ser o cómo quieres que las otras personas visualicen que tú eres. Y esto sobre todo te lo comparto porque nos encontramos en unos momentos donde la parte digital es realmente parte de nuestra vida. Entonces, a veces se nos hace muy fácil a través de nuestras redes sociales compartir situaciones, compartir momentos y a veces ni siquiera son tuyos. Haces esta parte de viralizar aspectos que a lo mejor se te hacen graciosos y que los compartes y esto impacta también en tu marca personal. Desde el enfoque de negocios lo vemos con esta cuestión de los meme marketing, que son estas imágenes alusivas que hacen a la arden y en algunas ocasiones no nos damos cuenta si tienden a ser ofensivas, en algunas ocasiones establecen algún posicionamiento que a lo mejor no comulga con nuestros valores o como queremos proyectar y el hacerlos virales, pues todo eso le abona o le resta a nuestra marca personal. Y déjame te digo algo importante. Actualmente, grandes empresas hacen outsourcing, contratan a otras empresas de reclutamiento y, ¿qué crees? Están contemplando dentro de la entrevista y dentro de este envío del currículum, la revisión de las redes sociales personales de las personas que están visualizando contratar. Entonces, ahora lo que tú tuites en Twitter, lo que tú subas a través de esta experiencia que nos sirve Instagram o lo que tú recompartas o generes en Facebook o ahora con este boom de TikTok, los videos que tú generes a través de esta red social impactan positiva o negativamente con tu imagen personal. Y además que también hay que estar muy conscientes de que tenemos que cuidar sobre todo el cómo lo digo, de qué manera lo expreso y sobre todo de qué manera lo comparto. Qué es lo que hacemos en las empresas y que impacta en la construcción de marcas personales es la cuestión de creación de contenido. Y cuando estamos en la vida universitaria y estamos en esta parte formativa, a veces compartimos contenido que puede ser perjudicial. Y a veces perjudicial no me refiero con esta cuestión peligrosa, ¿no? Perjudicial a nuestra imagen. Si yo me estoy formando para ser profesor, profesora y resulta que yo estoy compartiendo información que resta valor a la parte educativa, que resta valor hacia la cuestión ética con la juventud, con la niñez, por esta cuestión graciosa, pues automáticamente le está restando prestigio y reputación a mi imagen personal. Entonces, a eso me refiero con también tener cuidado con lo que estamos compartiendo. Número tres, es vital que depende en el proceso que te encuentres que comiences a aplicar la planeación en ti. La planeación y planear, como lo diría Wess, es hacer que sucedan las cosas que de otra forma no sucederían. El poder establecer tu plan personal, pues te va a permitir también detectar hacia dónde tú quieres visualizar el ejercer tu profesión y también con esto el que tú vayas cuidando cada una de estas etapas. Aplicar la planeación no solamente hay que verlo a nivel trabajo o a nivel educativo, aplicarlo en ti también habla respecto a ello. Si queremos construir también, como siguiente paso, una marca profesional sólida desde la parte universitaria, es cuidar tu salud. A veces no lo tomamos en cuenta en la construcción de dejar huella, de lograr que las otras personas nos visualicen como queremos que nos visualicen. Pero, ¿qué crees? Si no gozas de buena salud, pues entonces no vas a poder estar en ese futuro cercano. Además, si no gozas de buena salud, pues entonces también te vas a perder de elementos de socialización y de aquellas actividades que también te puedan servir para poderte vincular con otras personas. Entonces, el ejercer algún deporte, realizar actividad física, más que hacerlo solamente a nivel estético o a nivel físico, la invitación cuando estamos haciendo este proceso de construcción de marca es que lo hagas para ti y por ti, como motivación principal. Entonces, ya estamos visualizando en este contexto, ¿qué puedo yo agregar de mi vida profesional? Estas competencias, estos conocimientos que me van a ayudar a ser una mejor persona y, importante aquí, que equilibres lo que serían estas competencias duras, esta cuestión de conocimientos, con lo que son estas competencias suaves que tienen que ver con esta formación y sobre todo este fortalecimiento a tus valores. ¿Qué es lo que más está siendo valorado a nivel empresarial, a nivel institucional? Y que logremos tener un equilibrio de vida y que este equilibrio, pues también nos ayude a fortalecer y tener inteligencia emocional. Y esto nos lleva también a que tengamos esta preparación para saber reaccionar ante alguna situación de presión. Presión me refiero a, para mañana tenemos que entregar esta actividad. ¿Cómo reacciono a ello? También, ¿cómo reacciono y cómo reflexiono ante una situación de fracaso? Es una realidad que en muchas ocasiones, para no decir en la mayoría, para no escucharme, pesimista, pero como lo diría alguien que me lo dijo en un proceso formativo, Ricardo, la vida es cruel. Es necesario que tú aprendas a que en ocasiones puedes ganarlas y en ocasiones no las puedes ganar. Lo importante es qué haces con esa situación, cómo enfrentas y cómo lo pudieras mejorar. Digo, tal vez en esto que te estoy compartiendo se escucha muy fácil, pero fíjate que a eso me refiero cuando tú te estás preparando y estás viendo de qué otra manera puedes adquirir estas competencias adicionales en tu proceso formativo. Entonces, poder hacer este equilibrio, que puedas detectar aspectos que a ti te gustan y sobre de ello tú puedas también fortalecerlo. Y en esta parte de fortalecerlo voy a este punto. Tal vez haya algo que a ti te gustaría aprender o que te gustaría hacer, pero que en este momento dices, ¡ay! No soy hábil para eso. Entonces, pues tú puedes adquirir estos cursos, estar buscando y acercarte a estos diferentes lugares. También y sobre todo para fortalecer esas competencias académicas o profesionales que consideres débiles. Todos estos puntos nos llevan a que podamos ir teniendo, desde nuestra planeación personal, crear una imagen, estar consciente que cada red social que yo tenga va a impactar de manera positiva o negativa, poder filtrar. Y aquí te invito en este punto a lo siguiente. A veces no es necesario y no te sientas con la obligación de compartir todo lo que te pasa al día a día o toda la información que te llega en tu red social. Antes de hacerlo, reflexiónalo, piensa, esto que voy a compartir va a afectarle a alguien, no, ok. Esto que voy a compartir va a ayudar a generar conocimiento, sí o no. Y sobre todo, ojo, estamos hablando en la construcción de tu marca personal. Otro punto, cuida tu salud y definitivamente que todo lo que tú hagas, todas las actividades que estés haciendo, le vayan a abonar a ese futuro cercano. Ya sea al incorporarte a una empresa, a alguna institución o al momento en que tú creas algún negocio. Yo te invito a que te prepares, que aproveches todo este material y esta información que tenemos al alcance a través de los medios digitales. El grueso de ellos es de uso libre y que también, si tú estás visualizando alguna certificación, algún curso, alguna especialidad y que implica costo, que entonces generes ese plan, hagas los ahorros e inviertas en ello. Porque entonces, todo lo que hagas, al final le va a estar abonando a tu marca personal. Soy Jorge Ricardo Vázquez Sánchez y es un gusto para mí compartir cómo, el porqué y sobre todo estas recomendaciones para construir tu marca personal desde la vida universitaria. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Marcelo Pedraza, soy músico, soy cantautor. Dentro de todas las cosas que hago, también me dedico a hacer canciones. Y hoy les voy a presentar algunas canciones de mi autoría. Quisiera empezar por esta que lleva por título Esperanza Fugaz, ojalá que sea de su agrado. Corté mis alas porque no sabía cómo volar Y cuando quise alcanzarte solo podía mirar Te dejé escapar y fue un error que ahora tengo que lamentar Y me duele, hoy me duele, esperanza fugaz Hay una canción que ya no voy a poder dedicar Hay una canción que va a tenerme que doler hasta sangrar Qué lejos me queda el sol de septiembre Qué grande me ha quedado tu amor Soy un perfecto perdedor en esta guerra Mis palabras ya no valen nada para ti Te fallé ahora las promesas que te hice Las tengo que callar Y me duele, hoy me duele, esperanza fugaz Hay una canción que ya no voy a poder dedicar Hay una canción que va a tenerme que doler hasta sangrar Qué lejos me queda el sol de septiembre Qué grande me ha quedado tu amor Qué grande me queda el sol de septiembre Qué lejos se ha quedado tu amor Y me duele, hoy me desea el sol de septiembre Ah, bueno, esto fue Esperanza Fugaz Una canción, bueno yo sé que las canciones no se deben de explicar Pero digamos que el entusiasmo de esta ocasión me llama Es una canción sobre una esperanza rota Sobre este sentimiento que queda al final Que tienes que asumir Que tal vez las cosas no salieron bien Porque es culpa de alguien Y bueno, esa es la idea de esta canción De mi autoría La siguiente canción que voy a interpretar es En la boca del lobo Y es una canción que trata el tema de Digamos que el protagonista de la canción Ya ha sido vapuleado por el amor Y ha sido bateado tal vez un par de veces Por ahí Entonces Pero de todos modos Se quiere arriesgar Y va a tomar el riesgo Y entonces de ahí viene El título de esta canción En la boca del lobo Tengo el corazón tan frío Que a veces uso hielo para calentarlo Le temo tanto al amor Ya me ha mordido fuerte Tengo manos tan vacías Que no me quedan dedos para sujetarte Aunque le temo al amor Voy a ser muy fuerte Pero mi jardín estuvo esperando tus flores La laguna esperaba calma para sus aguas Mi marea vino a despertar tus rompeolas Sé que si no tomo riesgos me quedo sin nada Y no te voy a mentir Nunca imaginé vivir Que bien se siente dormir En la boca del lobo En la boca del lobo Tengo los pies tan cansados Que no me quedan más fuerzas para seguirte Aunque le temo al amor Hoy voy a hacerme el fuerte Tengo ojos tan llorados Que ya mis lágrimas no significan nada Aunque le temo al dolor Yo voy a ser más fuerte Porque mi jardín Porque mi jardín estuvo esperando tus flores La laguna esperaba calma para sus aguas Mi marea vino a despertar tus rompeolas Sé que si no tomo riesgos me quedo sin nada Y no te voy a mentir Nunca imaginé vivir Que bien se siente dormir En la boca del lobo En la boca del lobo Y no te voy a mentir Nunca imaginé vivir Que bien se siente dormir En la boca del lobo En la boca del lobo Esto fue En la boca del lobo Bueno, como ya les decía Una canción con esta temática Ahora Bueno, me gusta pensar Cuando escribo una canción Como en el Como si fuera una película Como si fuera una especie de Historia en la que hay un protagonista Entonces Cada canción Tiene un protagonista Diferente Digamos que un escritor No escribe todo lo que le pasa Ni le pasa todo lo que escribe A veces toma prestado De un lado y de otro Y este proceso creativo Pues Te lleva A diferentes Fines Entonces La siguiente canción Es una canción de amor Esta sí De amor De esperanza Ojalá Ojalá que les guste Entonces Amaceremos Ven Ven No tengas miedo Que no me voy a marchar Que no me voy a marchar Se necesita más que eso Pa' espantar Un corazón decidido Si El miedo a veces nos puede paralizar Pero no tengas miedo No voy a negar Que te quiero Si el futuro esconde Hasta donde llegará Vamos a cruzarlo Lo que debe ser Será Seremos La llave que abrirá De amor Todos los sueños Encadenados a la inmensidad Del cielo Seremos la copa vacía Con una cama descendida Y seremos La lluvia que viene a regar Todos los muertos El viento que lleva Las barcas a su puerto Habitaremos en la libertad Sin miedo vamos a vivir Mi amor Seremos Si Yo hubiera preferido Verte caminar Por una ruta Que no fuera lastima Cada paso Pero Como lo que debe caerse Se caerá Como lo inevitable Siempre llegará Y seremos Si el futuro esconde Hasta donde llegará Vamos a cruzarlo Lo que debe ser Será Seremos La llave que abrirá Mi amor Hoy todos los sueños Encadenados a la inmensidad Del cielo Seremos La copa vacía Con una cama descendida Seremos La lluvia que viene a regar Todos los huertos El viento que lleva Las barcas a su puerto Habitaremos en la libertad Sin miedo vamos a vivir Mi amor Seremos 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 Bueno Esta canción Como les decía Habla de la esperanza De una cuestión como más Amorosa Romántica Y bueno Antes de despedirme Quisiera Hablar un poco Sobre la última canción Que voy a hacer Esta canción Se llama Oración Para la lluvia Y Surge De observar La realidad Que vivimos Como les decía Un cantautor Puede tener una gama Muy amplia De temas Y de cosas De las que quiera hablar De las cosas Que tenga que decir Y creo que Tengo que decir esto Hay que Obviamente Es cada vez más La conciencia Que tenemos Sobre el medio ambiente Y como nos afectan Las acciones Que tomamos A favor O en contra De este Así que Pues a veces Hasta que no te pasan Las cosas Entiendes Y bueno Estamos teniendo Una lección ahora Con la cuestión Del agua En México Con la sequía Tan grande Que nos ha azotado Este año Así que Pues por qué no Vamos a rezarle De la lluvia También tomando Un poco Esta Cuestión De De las culturas Prehispánicas Que veían A los A los elementos Como fuerzas Y por eso Eran sus deidades En una forma Muy abstracta Entonces Decidí hacer esto Que es La oración Para la lluvia Se divisan nubes Vienen Desde el mar Truenos Ya la anuncian Pronto Llegarán La tierra Reseca Ven para curar La sequía Ven a bendecir Las semillas Quédate en la flor Quédate en el árbol Quédate en el fruto Quédate en mí Ailarán Veo El milagro Ríos Despertar Toda la cosecha Toda la cosecha Muy buena será Ven para curar La sequía Ven a bendecir Las semillas Quédate en la flor Quédate en el árbol Quédate en el fruto Quédate en mí Ailarán 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 No nos dejes solos No te vayas más Te necesitamos Te necesitamos Riega Riega Tu bondad Ven para curar La sequía Ven a bendecir Las semillas Ailarán Quédate en la flor Quédate en el árbol Quédate en el árbol Quédate en el fruto Quédate en mí Ailarán Ailarán Bueno, esta fue la oración Para la lluvia Espero que les hayan gustado Estas canciones Que les vine a presentar El día de hoy Agradeciendo muchísimo Muchísimo la invitación Y el poder estar aquí Compartiendo con todos ustedes Muchísimas gracias Y hasta la próxima Hola, mi nombre es Ada Carmina Benavides Rosales Y dirijo el Museo Universitario Fernando del Paso El Museo Universitario Fernando del Paso Tiene la característica De ser el único museo De la Universidad de Colima Que está dedicado A la gestión, difusión Y proyección De artistas emergentes Y contemporáneos Este museo Prácticamente es el más joven De la Universidad de Colima Va a cumplir 13 años De haber abierto Sus puertas al público Y en esta ocasión Pues voy a hablarles De una experiencia Que fue De alguna manera La que dio inicio A la gestión Y el perfil Del Museo Universitario Fernando del Paso Comenzó en el año 2009 Yo estaba en ese entonces Trabajando en el área De servicios educativos Que en la actualidad Le llaman El área de mediación Del museo En la Pinacoteca Universitaria En ese contexto En el que yo me encontraba En ese momento Pues la actividad De manera profesional En los museos No solo de la Universidad de Colima Sino en varias partes Del interior de la República Pues apenas se comenzaba A profesionalizar Y de alguna manera A llenarse De profesiones De disciplinas Que nutrían Nuestra actividad En el 2009 Nos reunimos Con un grupo Interdisciplinario Reducido Un grupo De jóvenes Entusiastas Una de ellas Que fue Minerva Ante Era estudiante De la licenciatura De psicología Con enfoque en educación Mi otro colaborador Estaba en el área De gestión cultural Y ya tenía rato Con experiencia En diseño museográfico Y su servidora Que había tenido Pues Sobre todo Había desarrollado Hasta entonces La mayor parte De mi experiencia En atención Mediación Y comunicación Museal En esa ocasión Nos planteamos El reto De hacer un programa Que promoviera Una de las áreas Que creíamos Más desatendidas De la Pinacoteca Universitaria En cuestión De públicos Y era justamente La atención Al público Y también El ausentismo En las salas De la Pinacoteca Universitaria ¿Qué hicimos entonces? Bueno Partimos De la experiencia De nuestra compañera Mine Que sabía algo De estadística De aplicación Y metodología Con relación A las encuestas Y comenzamos A elaborar Una encuesta Que nos permitiera Establecer Un básico Diagnóstico Para partir De ahí Y hacer Nuestro Nuestro Programa Nuestro Proyecto Que impulsaría Pues solventar Estas Estas dos Necesidades Que teníamos Y que percibíamos Que eran Las que Necesitábamos Solventar Que era La atención A públicos Y el ausentismo Una vez Que Nos dimos A la tarea De realizar Este diagnóstico Lo que nos arrojó Fue que Pues había Un gran desconocimiento En la cultura De visita Al museo Un gran desconocimiento De la actividad De ocio Que se podía Establecer En los museos Y además Que El arte abstracto Era uno De los más Había un prejuicio Muy Muy centrado En En relación Al arte abstracto Una de las De las tendencias Más complicadas De explicar O de Difundir En los acervos De los museos Entonces Y claro La respuesta Con la que nos Encontrábamos Nosotros Era Cuando se enfrentaban A obras Realizadas Por Realizadas En este tema De arte abstracto Lo primero Que nos decían Es que Es que esas rayas Esas líneas Esas manchas Pues pudo haberlas Hecho Cualquier Hermano mío Que estuviera En el kinder O en No sé Que no tuviera Ninguna Instrucción En Artes ¿No? Partiendo de eso Bueno Nos dimos a la tarea De ponernos este reto Cómo Acercar A la gente Al arte abstracto Pero además También Cachamos Que había Dos días Que hacían La diferencia En la visita En el resto De la semana En los visitantes Al museo Y eran los fines De semana Que al exterior En los Museos De la ciudad De las grandes ciudades Pues son los días Más visitados En Colima Sucedía Que justo Los fines De semana Sábado Y domingo Es cuando Mayor ausentismo Teníamos En nuestras salas Partiendo de eso Nos dimos a la tarea Ya con el diagnóstico Previo De elaborar un programa Que básicamente Funcionó Con tres ejes Principales Uno Era basarnos En atender Estas necesidades De manera muy básica Montamos En una sala En la sala De ingreso De la pinacoteca Esto era Con la intención De que espacialmente Acercáramos A la gente Desde que Pasaba por la pinacoteca Que lo que percibía Era un edificio Cuadrado Que no Le invitaba A pasar Bueno Elegimos la primer Sala De ingreso Justo ahí Montamos Una exposición Muy sencilla Muy básica Nueve piezas Del acervo De arte abstracto Que incluían A grandes maestros De esta técnica Que eran Entre ellos Estaba Gunter Gerso Manuel Felguérez Vicente Rojo Y La museografía Fue otro De los Aciertos Que tuvimos En este proyecto Que fue Pintamos la sala De un color cálido Para darle A la gente Esta intención También De que la sala Era cálida Era estridente Y rompía Totalmente Con todo Este estereotipo De los museos Como cubos Blancos Negros Que no invitaban Para nada A lo lúdico Esta era una sala Que tenía Toda la intención De que el público Llegara Y disfrutara Jugara Se divirtiera Interactuara Y tuviera tiempo De ocio Y no solamente De aprendizaje formal Otro de los éxitos Fue El programa Que se hizo En torno a esto Se invitó A artistas Y a docentes Para que participaran Y justamente Los sábados Y los domingos Además del programa De visitas guiadas Que se hacía En tres semanas Sábados y domingos Teníamos una actividad Cultural Ya fuera Con un docente O con un artista Y desde su práctica Artística Invitaba al público A interactuar Con la exposición Entonces Esto nos hizo Recuerdo mucho Que tuvimos Como invitado Javier Fernández Que él pues Es un pintor Colimense Muy reconocido Que todo su Su campo Ha sido el arte Abstracto Y lo que invitó Era al público A intervenir Un cubo Que se puso Justo en el centro De este espacio De esta sala Y eran niños Eran familias Este Visitando Visitando La exposición Y pintando Y además Bueno La teoría de él Nada de lo que hacemos Es tan importante Y entonces Todo lo que habían Ellos hecho En este cubo Lo empezaron Nuevamente a pintar Y lo dejaron Totalmente negro Y lo borraron Que es un poco Una posición También Este Del artista De no tomarse Tan en serio Y de disfrutar Más el proceso Que finalmente Lo que se llega Una posición De vanguardia Que hay en el arte Contemporáneo Y mantuvimos Esa exposición Durante tres meses Registrando Todas las actividades Invitamos a músicos Poetas Alguna vez Hicimos también En un fin de semana Un cadáver exquisito Con unos colectivos Con colectivos Independientes De jóvenes poetas Que nos acompañaron Entonces Toda esta diversidad Interdisciplinaria Que se gestó En la sala Y en interacción Con el público Pues marcó un hito Tanto para Los servicios educativos Como se conocían En ese momento O de manera incipiente Como estaban trabajando En los museos De la Universidad De Colima Y marcó un hito Para partir Partiendo de eso Saber que todos Nuestros programas Deberían de ir Enfocados A un público Y con un perfil Específico Y ese fue el resultado Más importante Y más interesante De esta experiencia Y además También nos permitió Vincularnos Con la sociedad Pero también Con nuestras comunidades De artistas Que finalmente Son quienes Nutren las salas Quienes activan Los museos Ahí nos dimos cuenta Que era imprescindible Tanto el artista Como el público Como en todo proceso De comunicación Tiene que haber Un comunicador Un receptor Entonces Pues fue un programa Redondo Que nos permitió De alguna manera Replantearnos Y posicionar Y poner en valor Las áreas De servicios educativos De los museos En estos tres meses Logramos tener Más de Dos mil quinientos Visitantes Que esto es Para Colima Era en ese momento Algo Pues No sé Yo creo que Si hubiéramos Traído a Picasso Lo hubiéramos logrado Pero en ese momento Con obras del acervo Pues era algo inaudito No era algo Como Como que no No había sucedido En los museos Entonces A partir de esa experiencia Bueno Como teníamos ahí Una académica Minervante Registró todo el proceso Entramos a una convocatoria Que lanzó La Universidad de Valencia Para unas ponencias Y justo se publicó El programa Este que hicimos En torno a esta exposición Que justo Desde el título De la exposición Que no lo he dicho La exposición Se llamó Esta era una vez Una mancha Un proyecto Interdisciplinar En los museos Y bueno Tenemos esta publicación Ya internacional De una experiencia De un museo De la Universidad De Colima Que no hay Pocos estudios Y pocas publicaciones En torno a la educación Formal Y no formal De museos En el mundo Sobre todo Viniendo de Museos del interior Entonces Bueno Pues esta fue Fue la experiencia Que tuvimos Lo que nos dejó Como reflexión Es que los museos Sí o sí Y hoy más que nunca Lo confirmamos Es que se deben Convertir En medios De comunicación En medios De comunicación Abiertos Democráticos Incluyentes En donde La educación Formal Y no formal Esté presente Y que además Dejemos de pensar En esta comunicación Colonizante Desde los museos Hacia nuestro público A partir de eso Bueno Cuando nos encomendaron Hacer el proyecto Museológico Para el Fernando Del Paso Sabíamos que había Una gran necesidad Por espacios Que difundieran El arte De los jóvenes Ya había Una pinacoteca Universitaria Que promovía Artistas Con trayectoria Artistas Consagrados Había un museo De artes populares Había un museo Dedicado al maestro Rangel Hidalgo A un grande Del arte En Colima Entonces No existía un espacio Que promoviera El arte Emergente Ni los proyectos Que estaban haciendo Las nuevas generaciones O Que mostrara Los nuevos lenguajes Que se están Renovando Todo el tiempo En el arte Justo Ahí partió Nuestra idea De perfilar Museo Universitario Fernando Del Paso Que atiende A este público Y pues También Desde mi experiencia Alguna vez Cuando hice Mi tesis De Para Mi tesis Profesional Pues me enfoqué Mucho En el consumo Cultural En museos Estudié A Lauro Zavala Y ya desde entonces Que era Pues un Investigador De los 60 70 Pues él Nos hablaba De lo importante Que era Cuando uno va A pensar En una exposición O en abrir Un museo Tiene que Enfocarse De menor A mayor En tu público Si tú Defines tus públicos Puedes definir Totalmente El perfil De tu museo Y ya estás De gana ¿No? Justo Pues Este es el resumen De mi experiencia Que quería Compartir con ustedes Agradezco mucho La invitación De la maestra Mireia Barca Y al equipo De producción Que nos acompaña En Experiencias Educativas 2023 Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!